Este madre ya mueve la mano 12 Tomenlo, arregla 8, 9, 10 Dale la 20 Otra 23 No, red de internet Deja de usar WhatsApp Se escuchó Vamos a ver algo parecido Me parece Este detrás no es chica Porque enseguida el culo a este ya le pica Red de internet Me parece que en video Retuve la vemo a la mica Por eso con la niña me parece descoco Con esa rima alto que yo te sofoco Este puto quiere robar conmigo Grande se come los mocos Tiene ritmo pero no va a seguirme Tengo ritmo fiola alto que voy a aturdirte Tengo ritmo fiola alto que yo te ahorco Me parece en el río Ahora te ahogo Como querés rimarme contra mis redes sociales Me parece Conociste a ella Por eso es más bella Por eso tiró este blue Me parece este puto una doncella No tiene ritmo, ritmo Ok, ok Ok, 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 ok Yo, 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 yo Yo, yo Entraste a mi zona Entraste a mi escuela Ahora te vas a ir Esto que te duela Un video de la mica Yo busqué una argía entre tu mamá Un negro y tu abuela Ahí estaba No pasa nada porque ahora Te asito con más chifú Viste, en realidad te digo Que no sos vos En el bippo El negro cogió con vos No sé qué onda En realidad yo tengo el show Este es el hermanito perdido Del Axel Flow Me parece ese show El esperma para que después Le quede volado el té Yo, yo Te lo puedo hacer como yo quiero Y solamente te digo Rima inhibida El internet y las redes Desaparece en Facebook Ahí hermano Termina toda tu vida Porque estás encerrado en la PC No sé si sos MC Aguante Esa no es por Instagram Y no pasa nada Gracias ¿Eh? Te vas a hacer horas Ni contestarte Puto Bajo 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 Esa laca Éste Se defiende Con la cola Es un alacrán Ahora te ganas El online cram Desaparnece El internet Y no va a poder jugar Más al Minecraft En LAN Supermuda Otro mundo es tuyo Donde construías Una flor A dónde Te un capullo Porque me parece Esta rima Te destroza Y machoto Entra a tu culo Como en una flor Una mariposa Solamente De Neruda Yo tengo rimas Enseguida Le mato a la oruga No puede hacerlo conmigo Mi amigo Te castigo Cada pech Que tiro Seguida Te echo Es tu ruda Y solamente mata, y porque es que van En realidad ahora te matas el Onaykram Dice que tengo los cuestos de Noruda El Onaykram, estornuda Un huracán, se te aproxima Rimas en la cima, no puedes hacer conmigo Yo represento a Argentina, mentira Porque en realidad yo me ambicino Nunca representaste a los santos de un vecino Ahora yo vengo y lo que le pego al club Estoy enfermo, estornudo, porque estoy enfermo de rap Tengo el cielo, o sea que alto Estornudo, por eso te digo me parece guacho Econudo, por eso te digo, te la digo Acapella, desaparece el Facebook No le hablo a la Micaela Ey, todo eso, así te la digo loco Ey guacho, amigo, yo te tiro hoy tampoco Porque tengo el red, vos sabés que así lo hago En el freestyle me considero un mago Porque te digo que esto es así, Rita Soy mago, le muestro la varita Ey, si te hace y se muestra Por eso te digo que alto que te echas es maestro Tiene estilo, pero no piola Para derrotarme, soy Levisen Una batalla al menos pude sacarte Ey, la hice piola hermano Pero no importa, porque te tengo respeto No, 3, 2, 1